Hoy día hay tantas cosas que quiero compartir con ustedes y hay algo que es muy interesante, que sale en la palabra, algo que yo sé que viene del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Y estaba orando durante la semana, preguntándole al Señor, Señor, ¿por dónde quieres que vamos? Y mientras estábamos en la oración, pensaba, Señor, hay tanto que hablar, tanto que decir, hay tantas verdades encerradas en la palabra, tanto que el Señor quiere darnos, tanto que el Señor quiere hacer por nosotros y con nosotros y a través de nosotros. Hay tanta profundidad y tanta riqueza en la Biblia que esta es su voz, esta es su voz. Esto es cuando la abrimos y la leemos, Él viene a revelarnos y a decirnos qué hay en su corazón. Y le decía al Espíritu Santo, ¿por dónde quieres que comparta hoy? ¿Por dónde quieres? Y la verdad que me emociona tanto saber que la presencia de Dios está en nosotros. El día que recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él vino a vivir en nosotros, Él vino a habitar en nosotros, pero depende de cada uno de nosotros, cómo hacemos para que su presencia manifiesta, vaya como colonizando todo lo que somos. Todo tiene que ver con nuestra voluntad y con nuestra disposición. Y a esta palabra yo le puse avivamiento con entendimiento, siendo vasijas útiles en las manos del alfarero. Porque la palabra habla mucho acerca de que Jesús y que el Padre es el alfarero, el que está ahí con una rueda y nosotros somos barro en sus manos. Y el barro que no está en las manos del alfarero es solo polvo. Entonces, hoy día vamos a ver que una de las cosas que el Señor quiere con nosotros que podamos realmente ser barro en sus manos, no polvo, barro. Pero el barro tiene que tomar la forma que el alfarero quiere que tome. Porque tenemos la posibilidad de decir, no, yo no quiero. Y el Señor que es tan respetuoso, que considera tanto lo que pensamos, entonces Él viene y se hace a un lado. Él dice, está bien, hazlo a tu manera, tú sabes. Porque Él nunca va a violentarnos. Él siempre quiere tener una relación tan profunda con nosotros, pero depende de nosotros. Y en esta vida que tenemos en Cristo, en esta vida apasionante con Él, en esta vida donde Él viene y hace cosas increíbles, en este lindo viaje, hay un círculo que es un círculo virtuoso. Y fue lo último que habló el Pastor Elmer el domingo. ¿Se recuerdan que tuvimos al Pastor Elmer el domingo los que vinimos, los que escucharon la reunión por internet? Y Él al final, al final, al final, Él dijo algo que yo, mientras conversábamos, Él lo dijo. Y yo dije, ahí está. El Señor me dijo, por ahí, por ahí, ándate el domingo. Entonces, en este círculo virtuoso está esto. Adoración, meditación, revelación, manifestación. Es un círculo virtuoso para cada uno de nosotros como cristianos. ¿Y por qué? Porque la adoración, en lo que vamos a ir viendo, es algo que tú y yo tenemos que hacer, tenemos que aprender a meditar en la palabra, y ahí viene la revelación y viene la manifestación. Generalmente, nosotros queremos la manifestación. Que Dios venga, ¿sí o no? Dios ven. Tengo una situación complicada. Dios ven, ven, ven Dios, ven Dios, ven Dios. Necesitamos que Él se manifieste de alguna manera. Que Él haga algo, un milagro en nosotros, algo. Que algo haga. Entonces, necesitamos la manifestación. Pero para que haya una manifestación, primero tenemos que partir con una adoración. Y en esta adoración, hoy día vamos a hablar acerca de ser barro en las manos del alfarero. Y dice lo siguiente, ¿les parece? Esto está en el libro de Jeremías, en el capítulo 18, en el versículo del 1 al 7, para los que están y tienen el buen hábito de traer un cuadernito, su lápiz e ir anotando. Es importante tener ese buen hábito. Porque de esa manera, de repente, el que está hablando va compartiendo algo, y hay una verdad que el Espíritu Santo te dice y la puedes anotar. Y después en tu casa puedes venir y repasarla. Es un buen hábito. Así quiero animarte a traer un cuaderno y un lápiz. Es necesario. Y dice la palabra en el libro de Jeremías, en el capítulo 18. Esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Levántate y baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces, dice Jeremías, bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba modelando se deshizo en sus manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que había quedado bien. En ese momento, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, Pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor, Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos, como el barro en las manos del alfarero. Entonces, la pregunta que te hago hoy día y que me hago, yo también. ¿Eres barro realmente en las manos del alfarero o eres solo polvo? El barro que no está en las manos del alfarero es solo polvo. Y acá dice, barro en las manos del alfarero. Y me gustaría saber, el Espíritu Santo está aquí, ahora. Y yo le voy a pedir al Espíritu Santo que venga ahí y que traiga sobre nosotros esta revelación y que te pueda decir en qué cosas quizás estás como un poco saliéndote de las manos del alfarero o en qué cosas sí estás dejando que Él sea Dios. Y vamos a orar, ¿ya? Y vamos a ver un video. Y mientras vemos este video, yo quiero que tú puedas como... Este video es súper cortito, un minuto. Quiero que lo mires y cuando lo mires, quiero que le preguntes al Espíritu Santo, ¿Espíritu Santo, realmente soy barro en las manos del alfarero o soy polvo? ¿Cómo estoy? ¿Te parece? Vamos a orar. Espíritu Santo, ven. Ven con más sobre nosotros. Yo pido que despierten nuestros sentidos, que cognitivamente podamos despertar a tu voz y que nuestro Espíritu pueda venir ahora y despertar también a tu voz. Ven, Espíritu Santo. Ven con más. Y haz lo que solo tú puedes hacer, que es hablarnos en nuestro interior. En tu nombre, Jesús. Amén. Vamos. Corre video, apagamos luces, por favor. Este video es muy cortito, pero me interesa. Esto es lo que Dios pensó cuando Él dijo barro en las manos del alfarero. Incluso Isaías dijo, a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obras de tus manos. Qué lindo. Vamos. Gracias. 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 Hay algo muy interesante. Gente, cuando estaba viendo el video, yo me di cuenta que el barro no se salió de las manos del alfarero. ¿Te diste cuenta? Que el barro siguió ahí y el alfarero podía darle la forma que quería. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente deja que el alfarero, el amado Padre, haga lo que quiere en tu vida? ¿O de repente te para y dice, no, Dios, déjame vivir la vida a mi manera? ¿Déjame con estas cosas que tengo, mis adicciones, mis luchas, mis tristezas, prefiero cargarlas yo? ¿O le dice, realmente, barro en tus manos, Señor? Para mí, saber que soy barro en sus manos me da tanta confianza porque sé que sé que ese es el lugar más seguro. Barro en las manos del alfarero. Y escribí lo siguiente. Para vivir la vida, nuestro amado alfarero diseñó una ruta. Es donde tú y yo podemos verle venir en nuestras circunstancias y experimentar sus manos, su presencia. Entonces, para que haya una manifestación de Dios en nuestras vidas, cada uno de nosotros tiene que intencionadamente, intencionadamente, vivir y dejarse modelar por el alfarero. Entonces, tenemos que adorar, meditar. En la meditación va a venir la revelación y la revelación va a traer una manifestación. Debemos desarrollar una vida con Dios, una relación de intimidad, dejar que el Espíritu Santo nos guíe en nuestro caminar, experimentar su toque, su unción, su mover personal. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde te sentiste? ¿Te sentiste? ¿Te representó el alfarero esas manos? ¿Sentiste que realmente estás haciendo barro en las manos del alfarero? ¿O sientes como, Señor, en realidad, creo que tengo una carga tan grande que no soy barro, soy un poco polvo? ¿O de repente soy como el barro en tus manos? Y muchas veces tiendo a salirme. Porque realmente, Él quiere que nosotros podamos ser barro en sus manos. Y me preguntaba, ¿cuáles son nuestros enemigos? ¿Cuáles son tus enemigos? Que te hacen salirte de las manos del alfarero. Y yo puse, una situación fuera de control, Pablo decía, temores de afuera, temores de adentro, peligros de afuera. Hay peligros afuera y hay temores adentro. Una relación tóxica, tu trabajo, tus estudios, un ramo en la universidad, una adicción, un temor o miedo, miedo al futuro, miedo al pasado, tu presente, las redes sociales que te atrapan y te roban tu escaso tiempo para tener intimidad con el amado. ¿Cuáles son tus enemigos? ¿Cuáles son tus enemigos? Que no te dejan ser moldeado de acuerdo a Jesucristo, lo que el Señor quiere, que Cristo sea formado en nosotros. Pero voy a cambiar la pregunta. ¿Cuáles son las oportunidades para ver a Dios? Vamos a ver esto mismo. Cambiando la pregunta, haciendo barro en las manos del alfarero, ¿cuáles son las oportunidades para ver a Dios? Una situación fuera de control, como decía Pablo, peligros de afuera, temores de adentro, una relación tóxica, tu trabajo, tus estudios, un ramo en la universidad, una adicción, un temor o miedo, miedo al futuro, miedo al pasado, el presente, las redes sociales que te atrapan y te roban tu escaso tiempo para tener intimidad con el amado. ¿Cuáles son las oportunidades para ver a Dios? ¿Te das cuenta que son las mismas cosas? Pero en una son los enemigos, son los enemigos, y en otra cuando somos barro en las manos son oportunidades para ver a Dios. Todo depende de cómo tú te pares. Si te paras en las manos del alfarero, todo lo que sucede en tu vida tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Nada se le escapa cuando estamos bajo su gobierno. Nada se le escapa. Pero sí tú y yo tenemos que ponernos en las manos del alfarero. Si no salimos de las manos del alfarero, todo mal. Todo mal. Todo mal. Porque vamos a empezar a vivir una vida cada vez como decayendo. Pero lo que Él quiere es realmente que nosotros podamos tener un tiempo diferente. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y siempre me pregunto, le digo, Señor, ¿realmente estoy viviendo esa vida en abundancia? ¿O vivo una vida como escasa? En mis emociones, en la finanza, en lo que tú eres. ¿Cómo evalúas tu vida? Y el Señor dice, yo quiero realmente algo bueno para ti, pero necesito que seas barro en mis manos. Entonces, nuevamente este círculo virtuoso. Adoración, meditación, revelación, manifestación. Estoy leyendo un libro de Mariano Senewal que se llama Las pasiones del corazón de Dios. Y en ese libro, Mariano, el pastor Mariano, que él, Rafael Keller, quien viene ahora, este fin de semana, él también escribió el libro con Mariano. Y en él, Mariano dice algo que es bien fuerte, dice, la oración sin acción es cobardía. Porque podemos orar, podemos pedirle a Dios que venga, que haga algo profundo, pero si nosotros no actuamos, es cobardía, porque al final queremos que Dios haga. Es como la gente que dice, no, que Dios haga nomás, yo estoy esperando que Dios haga. Y no hace nada él o ella y se queda parado. No, tú tienes que moverte, tú tienes que actuar, tú no puedes quedarte y que Dios haga nomás. Eso es comodidad, es cobardía. Porque al final es como, es como un poco encubrirse, ¿verdad? Es como dejarse llevar para dejar que al final las cosas pasen. Pero cada uno de nosotros tiene inteligencia, Dios nos dio inteligencia. Por algo Dios te dio la inteligencia y te dio la capacidad de pensar, de saber para que tú tomes, como te hagas cargo de ti delante del Señor y digas, Señor, yo quiero hacer cambios, yo no quiero seguir viviendo una vida plana, yo necesito cambiar, yo necesito que tú vengas, que tú hagas algo, porque al final del día lo que toleramos nunca lo cambiamos. Lo que tú toleras nunca lo cambias. Recuerda, lo que tú toleras nunca lo cambias. Si estás tolerando un mal hábito, nunca lo vas a cambiar. Si estás tolerando una relación tóxica, nunca vas a salir de ahí. Tienes que salir de ahí, moverte y decir, no, yo voy a hacer lo que Dios me dice que haga. ¿Tiene sentido para ti? ¿Tiene sentido? Entonces, tenemos que tomar estas herramientas que el Señor nos está dando esta mañana. Y vamos a hacer algo práctico hoy día, ¿ya? Vamos a hacer algo práctico juntos al final de la palabra. Y hay algo que me parece bien interesante que tiene que ver un poco con esta vida tan agitada que es el estrés. Estrés, la vida en Cristo, ¿es estrés o es aventura? ¿Es adoración o preocupación? Y estrés se define, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define estrés, dice, se puede definir el estrés como un estado de preocupación o tensión mental generado por una situación difícil. Todas las personas tenemos un cierto grado de estrés, ya que se trata de una respuesta natural a las amenazas y a otros estímulos. Es la forma en que reaccionamos el estrés, es la forma en que reaccionamos al estrés lo que marca el modo en que afecta a nuestro bienestar. Entonces, si te sientes que estás estresado, si sientes que estás sobrepasado, sobrepasada, es tiempo de rendirte delante de Dios. Es tiempo de rendirte, de decir, Señor, yo ya no puedo, no puedo más, no puedo más, es como, esto ya no lo puedo sobrellevar yo. Ven y toma mi carga, ven y toma mi vida, ven y toma quien soy. Fíjense que la palabra en el libro de Romanos, de Efesios, dice, lo voy a leer, Efesios, si tienes tu Biblia lo puedes buscar, Efesios capítulo 2, voy a leer, yo solo lo, escribimos, solo los dos últimos versículos y voy a leer desde Efesios capítulo 2, desde el versículo 4. Y dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte. y seguimos leyendo el versículo 10 que está en la pantalla y dice porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos que las pongamos en práctica y en la TLA dice nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo nos creó para que vivamos haciendo el bien lo cual Dios ya había planeado desde antes que linda me encanta esto cada mañana trato de hacer esto yo tengo este hábito la mañana si te sirve este tips me levanto y cuando vengo rumbo a la viña o haciendo algo le digo Señor hoy día quiero hacer un checklist de todo lo que tienes para mí hoy día porque ¿qué dice en Romanos 2.10? dice porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica y en la Reina Valera dice las que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas entonces Dios hizo algo para ti cada día hoy día Dios tiene preparado algo para ti en la tarde tenía preparado que vinieras hoy día acá a la viña temprano que estuvieras acá con nosotros que pudieras recibir esta palabra pero luego Dios también preparó cosas y siempre le digo Señor no me quiero perder nada no me quiero perder nada nada de lo que tú tienes para mí quiero tomarlo todo porque sé que en ese todo hay desafío hay oportunidades hay situaciones que de repente se levantan que me incomodan pero en esas situaciones yo puedo ver al amado en esas situaciones también Dios revela mi carácter porque también estaba leyendo y dice Dios ofende nuestra mente para revelar lo que hay en nuestro corazón entonces entonces a veces en esas cosas que Dios las pone Dios ofende mi mente muchas veces Dios ha ofendido mi mente ¿cómo puede Dios ofender tu mente? cuando de repente estás en algo y tú dices uy esto no está bien lo que dije no era correcto lo que estoy viendo no me hace bien no es sano aquello que estoy pensando no me edifica Dios ofende nuestra mente para mostrar lo que hay en nuestro corazón y de repente alguien te habla y te dice algo que te molesta tú dices ¿por qué me dijo eso? ¿por qué? ¿por qué me habló de esa manera? y de repente no te ha pasado y tú dices en realidad ¿por qué me enojé si no era para tanto? y es porque porque Dios está ofendiendo tu mente para demostrar que necesitas aprender a perdonar para mostrar que necesitas ser más tolerante para mostrar que necesitas el fruto del espíritu del dominio propio entonces Dios va moldeándose en nosotros pero la clave de todo esto ¿saben cuál es? es la disposición es súper importante ayer estaba en el bienvenido a la viña que está buenísimo y estaba compartiendo con las personas que están en el bienvenido ha sido muy lindo y hablábamos un poco acerca de esto también de la disposición de disponernos para que Dios haga algo profundo en nuestras vidas Dios nunca te va a violentar Dios no te violenta Dios no nos violenta Dios siempre tiene tanto cuidado con nosotros Dios es tan cuidadoso la palabra tiene tantas verdades de Dios Dios dijo ahí está la vida y la muerte tú decide pero si decides por la vida esto es pero si decides por lo contrario esto es lo que va a pasar Dios tampoco nos engaña Él es clarito clarito pero tenemos que buscarle entonces ¿van conmigo en esto? sí vamos sigamos entonces en este círculo virtuoso que es la adoración la meditación la revelación y la manifestación ¿qué es adoración? ¿qué entiendes tú por adoración? ¿puedes pensar que entiendes por adoración? ¿qué es adoración? ¿será solo cantar? ¿quién piensa que adoración es solo cantar? puede levantar su mano wow aquí no hay preguntas buenas ni malas ya adoración bien los que no levantaron su mano porque adoración no es solo cantar es todo lo que hacemos con la actitud de agradar a Dios adoración es honrar al Rey la adoración también es leer tu Biblia dar es adorar cuando pasamos adelante a dar nuestra ofrenda eso es adorar cuando separas tus diezmos eso es adorar cuando perdonas al que te ofendió eso es adorar adoración primero es la adoración y luego de adorar también viene la meditación meditación es escuchar a Dios estar en silencio dejar que Él te hable que Él te diga lo que hay en su corazón podrías decirle Dios podemos guardar un minuto de silencio pero no porque alguien falleció sino vamos a guardar un minuto de silencio y le vamos a pedir al Espíritu Santo un ratito más vamos a hacer este ejercicio y le vamos a decir háblame háblame de lo que necesita escuchar mi corazón y la revelación es una verdad que es algo que tú no pensarías es algo que viene del Espíritu Santo y la manifestación es cuando Él viene maranata sólo lo que Él puede hacer maranata ven Señor Jesús eso es en arameo maranata me encanta esa palabra ya vamos a una cosa práctica miren tienen su Biblia los que tienen su Biblia por favor pueden buscar ahí en el libro de vamos a ir vamos a leer la Biblia hoy día en el libro de Corín de Crónicas segunda de Crónicas capítulo 20 del versículo vamos a leer bastante de la Biblia la están buscando quienes ya encontraron en su Biblia los que no trajeron Biblia van a tener que escuchar segunda de Crónicas vamos a segunda de Crónicas Pablo dice que en el libro de Romanos dice que las palabras que Dios escribió la escribió para nuestra enseñanza a fin de dice que consolados por las escrituras tengamos esperanza segunda de Crónicas capítulo 20 miren yo la voy a leer en la versión TLA ya porque es bien interesante se trata de esto la historia hay un rey un rey que hizo lo correcto delante de Dios este rey se llamaba Josafat ¿cómo se llamaba? Josafat ¿cómo? Josafat estamos en la escuela y este rey este rey era un rey que amaba a Dios con todo el corazón pero algo pasó se levantaron las circunstancias como cuando tú estás como bien todo parejito y de repente se levantan las circunstancias y empieza todo a ir mal todo empieza como a caer lo que pensaba que estaba estable empezó a bajar y algo pasó y esto le pasó a este rey él estaba bien estaba reinando era famoso de los famosillos estaría ahí en las redes sociales un influencer y algo pasó algo pasó y se levantó una guerra contra este rey entonces yo voy a leer acá en la versión TLA ¿están conmigo? ya vamos dice después de esto siento como un ruido Dani así como ya vamos dice después de esto los moabitas los amonitas y parte de los meunitas se unieron para atacar a Josafat los mensajeros de Josafat les dieron aviso diciéndole un ejército muy numeroso viene a atacarte partió de Don del otro lado del mar muerto y ya está muy cerca en la ciudad de Engadi Josafat lleno de miedo buscó la ayuda de Dios y para mostrar su angustia le pidió a todo el pueblo que no comiera o sea levantó un ayuno de todas las ciudades de Judá llegó gente a Jerusalén para pedir la ayuda de Dios al ver a la multitud Josafat se puso de pie frente al patio nuevo que está en la entrada del templo de Dios y oró así Dios de nuestros antepasados tú estás en los cielos y dominas a todas las naciones de la tierra la fuerza y el poder te pertenecen nadie puede vencerte Dios nuestro tú expulsaste a los pueblos que antes vivían en este territorio y nos lo diste a nosotros que somos descendientes de tu amigo Abraham este ha sido nuestro país y en él edificamos un templo para honrarte allí hicimos esta oración si en alguna ocasión nos castigas con toda clase de males y en medio de nuestra angustia venimos a buscarte a este templo escúchanos y ayúdanos cuando nuestros antepasados salieron de Egipto tú no les permitiste entrar al territorio de Amón Moab y Seir sino que les mandaste que fueran por otro camino así evitaste que ellos destruyeran a esos pueblos pero ahora los ejércitos de esa gente nos están atacando y nos quieren echar del territorio que tú nos diste Dios nuestro castígalos nosotros no podemos hacerle frente a un ejército tan grande ni siquiera sabemos qué hacer por eso nos dirigimos a ti en busca de ayuda todo el pueblo de Judá hombres, mujeres y niños estaba de pie en el templo de Dios allí también se encontraba uno de los ayudantes de los sacerdotes llamado Jajasiel hijo de Zacarías estos son los antepasados de Jajasiel de pronto el espíritu de Dios le dio este mensaje a Jajasiel quien dijo rey Josafat y todos los que viven en Judá y en Jerusalén escuchen bien esto Dios dice que él peleará contra ese ejército tan numeroso así que no se alarmen ni tengan miedo el día de mañana ellos subirán por la cuesta de Cis ustedes salgan a encontrarlos porque termina porque donde termina el río que está enfrente al desierto de Jeruel pero no los ataquen más bien quédense quietos allí y sean testigos de cómo Dios peleará contra ellos entonces Josafat se puso de rodillas hasta tocar el suelo con la frente y todos los que estaban con él también se arrodillaron ante Dios y lo adoraron mientras tanto los descendientes de Quejad y de Coré del activo de Leví se pusieron de pie alzaron su voz y empezaron a cantar alabanzas a Dios al día siguiente se levantaron muy temprano y se prepararon para ir hacia el desierto de Tecoa cuando iban saliendo de Jerusalén Josafat se puso de pie y les dijo escúchenme con atención todos los que viven en Jerusalén y en Judá confíen en nuestro Dios y en sus profetas si lo hacen todo saldrá bien nada no sucederá luego Josafat se puso de acuerdo con el pueblo y eligió a varios cantores para que marcharan al frente del ejército y fueran cantando y alabando a Dios con el himno que dice den gracias a Dios porque Él nunca deja de amarnos los cantores marcharon vestidos con sus trajes especiales y en cuanto empezaron a cantar Dios confundió a los enemigos de Judá fue tal la confusión que los samonitas y los moabitas atacaron a los de Seir hasta que acabaron con todos luego los samonitas y los moabitas se pelearon entre ellos y acabaron matándose unos a otros así fue como cayeron derrotados cuando el ejército de Judá llegó hasta el punto desde el cual se ve el desierto solo vieron un montón de cadáveres regados por todos lados no quedó nadie con vida wow que increíble que increíble se levantan las circunstancias ¿cuáles son tus circunstancias? ¿qué circunstancias estás viviendo? ¿cuáles son tus circunstancias hoy día? se levantó un tremendo ejército contra Josafat y él le dijo a Dios no sé qué hacer aquí estamos fritos en el griego ¿verdad? fritos estamos perdidos no sé qué hacer Dios estamos perdidos ¿te ha pasado? o estás en esa circunstancia que todo está vuelta arriba todo está como patas para arriba y no sabes qué hacer ni por dónde empezar Josafat le dice Señor le dice un ejército muy numeroso viene a atacarte Josafat lleno de miedo buscó la ayuda de Dios ¿cuáles son tus circunstancias? ¿en qué estás hoy? ¿cuál es tu circunstancia? Josafat literalmente literalmente estaba perdido literalmente o sea nosotros podemos decir sí en realidad estoy un poco angustiado por esto pero no estamos como perdidos 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 o sea seguimos con vida pero él estaba perdido literalmente o sea venía un tremendo ejército contra él estaban muertos literalmente el ejército venía los arrasaba y morían todos ¿cuáles son tus circunstancias? o tú sientes también que está muerto de miedo dice lleno de miedo buscó la ayuda de Dios y vamos a ver estos puntos que dijimos de adoración meditación revelación y manifestación las circunstancias son estas vamos ponte en tu lugar ¿cuáles son mis circunstancias? ¿puedes pensar cuáles son tus circunstancias? ¿estamos? ya veamos qué pasó con Josafat en esta adoración meditación revelación y manifestación ¿qué hizo Josafat? se enfoca en Dios no en la circunstancia y reconoce la grandeza del amado ¿y qué hizo? dice y oro así Dios de nuestros antepasados tú estás en los cielos y dominas a todas las naciones de la tierra la fuerza y el poder te pertenecen nadie puede vencerte vamos dile tus circunstancias nosotros cuando estábamos en la universidad con Jairo formamos un grupo cristiano que le pusimos ministerio estudiantil cristiano Maranata y en Maranata nosotros así le decíamos Maranata no más no íbamos a decir todo el nombre en Maranata nosotros poníamos un cartel en las universidades y uno de los que poníamos y que es muy común que la gente lo dice no le digas a Dios cuán grande es tu problema no le digas a Dios que tienes un gran problema dile a tu problema que tienes un gran Dios no le digas a Dios que tienes un gran problema dile a Dios dile a tu problema que tienes un gran Dios entonces todo depende como tú te pares vamos adora a Dios dile Señor tú eres soberano tú estás por sobre todas las cosas tú eres Dios que hizo Josafat le dijo Señor tú estás en los cielos y dominas a todas las naciones de la tierra la fuerza y el poder te pertenecen nadie puede vencerte nadie puede vencer a Dios en quien tú has creído y que hizo luego luego meditó y como lo hizo la meditación entonces Josafat que hizo se puso de rodillas hasta tocar el suelo con la frente y todos los que estaban con él también se arrodillaron ante Dios y lo adoraron y lo adoraron entonces primero viene la adoración Señor en esta circunstancia tú eres Dios tú estás por sobre mis circunstancias Dios y adora a Dios toma tu biblia y búscale luego meditó y qué pasó qué revelación vino de pronto dice el Espíritu de Dios le dio este mensaje a Jajasiel quien dijo rey Josafat y todos los que viven en Judá y en Jerusalén escuchen bien esto Dios dice que él peleará contra ese ejército tan numeroso así que no se alarmen ni tengan miedo viene una revelación y cuando viene una revelación créeme que nadie te puede mover de ahí cuando viene una revelación tómala tómale dice Señor yo voy a comer tu palabra yo voy a vivir en tu palabra y yo voy a creer a tu palabra y cuál fue la manifestación de Dios y en cuanto empezaron a cantar imagínense qué increíble un tremendo ejército y Dios le dice canten es como raro sí o no imagínate venía un ejército con caballos con armas con flechas con tantas cosas y Dios en vez de decirle se van a listar van a tomar sus armas y se van a poner y tú te vas para el sur y tú para el norte el oeste y el este y armarlos Dios les dice canten canten qué raro pero qué dijo Dios canten y dice y en cuanto empezaron a cantar Dios confundió a los enemigos de Judá fue tal la confusión que los amonitas y los moabitas atacaron los de Seir hasta que acabaron con todos luego los amonitas y los moabitas se pelearon entre ellos y acabaron matándose unos a otros así fue como cayeron derrotados qué increíble cuando el ejército de Judá llegó hasta el punto desde el cual se ve el desierto sólo vieron un montón de cadáveres regados por todos lados no quedó nadie con vida Dios pelea nuestras batallas ¿quién que está aquí quiere que Dios pelee su batalla? ¿quién está en una batalla? yo estoy en una batalla yo necesito que él pelee mi batalla yo necesito que él venga y que pelee por mí yo necesito que él venga y ser barro en las manos del alfarero y que él pelee mis batallas entonces quiero animarte vamos a bendecir al Señor vamos a cantar al Señor ahí en tus espacios en tu casa busca un lugar busca un lugar un lugar en tu casa un lugar puede ser en tu pieza en el comedor en la cocina donde sea busca un lugar y en ese lugar este va a ser mi lugar donde yo voy a estar con el Señor ese va a ser el lugar de nuestra habitación donde tú vas a tener con él una cita divina y en ese lugar toma tu Biblia lleva tu Biblia lleva un cuaderno un lápiz y coloca tu celular en modo avión ¿ya? eso es súper importante el celular al tiro en modo avión porque si no te distrae ¿sí o no? que suena e inmediatamente empiezan a sonar el celular justo que vas a buscar a Dios todos quieren hablar contigo entonces no vamos coloca tu celular en modo avión o lo deja lejito lejito de ti y anda a encerrarte con el amado y busca al amado y dile aquí estoy Señor aquí estoy quiero adorarte porque quiero una revelación porque quiero que tú vengas quiero meditar quiero una revelación porque necesito que te manifiestes en mi vida necesito cambios en mi vida y vamos a tener un tiempo para bendecir al Señor para decirle Señor quiero que mi adoración toque tu presencia y miren este versículo que está aquí me pareció muy apropiado para buscarlo juntos sale en el libro de Primera de Pedro en el capítulo desde el versículo 10 al 11 ¿quién de ustedes quiere gozar la vida? ¿verdad? ¿sí o no? yo quiero gozar la vida ¿quién quiere gozar la vida? hay una cumbia parece que dice a gozar ¿quién quiere gozar la vida? mira ese autor de esa cumbia le copió la palabra porque dice el que quiera amar la vida y gozar de días felices wow punto suspensivo ¿qué dice? que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaño que se aparte del mal y haga el bien que busque la paz y la siga miren esto que lindo el 12 el versículo 12 porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal wow que lindo vamos a hacer esto ahora mientras los músicos ponen una música así como suavecita vamos a meditar ¿ya? vamos a meditar vamos a hacer este círculo virtuoso ahí donde estás vamos a adorar a Dios y vamos a ver vamos a extraer de este versículo que tengo acá en la pantalla vamos a extraer vamos a adorar luego vamos a meditar luego vamos a pedirle al Señor que tenga una revelación y que Él se manifieste ¿viste? por eso era importante que trajeras tu cuaderno porque entonces podías anotar cosas que el Señor te iba a hablar entonces vamos a esto yo lo voy a leer y vamos a hacer esto vamos a tener un tiempo para ir meditar en la palabra y dejar que el amado venga que Cristo sea formado en nosotros que podamos ahí caer en Él y dejar que Él nos llene porque en Él somos suficientes solo Él es suficiente para nosotros vamos a adorar voy a leer lo siguiente en efecto el que quiera amar la vida y gozar de días felices que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños que se aparte del mal y haga el bien que busque la paz y la siga porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal ahí donde estás piensa puedes mirar la pantalla y decirle Señor ¿qué puedo sacar de ahí para adorarte? Espíritu Santo queremos darte gracias porque a través de esta palabra podemos ver que Tú eres tan justo Señor que Tú no tienes por inocente al que hace el mal y que nos estás guiando a vivir una vida en rectitud pero no tan solo porque a Ti te place sino porque Tú dices que de esa manera vamos a poder amar la vida y gozar de días felices te damos gracias y te adoramos porque realmente Tu palabra está llena de verdades que nos permiten caminar en rectitud enséñanos 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 ven Espíritu Santo meditamos en Tu palabra esta mañana meditamos en Tu palabra cuando habla de meditar y de la revelación si hay algo que está siendo como si estamos estás leyendo esto y el Espíritu Santo está como trayendo sobre ti es como eso que estás diciendo a veces nos equivocamos y decimos ¡ay qué tonto que fui! ¡qué tonta! ¡ay cómo la embarré tanto! y empezamos a decirnos cosas feas a nosotros mismos eso no es correcto porque estás como negando la obra de Dios en tu vida tienes que cambiar esa es una buena meditación y de esa meditación yo saco esa revelación debo hacer cambios debo hacer cambios profundos y la manifestación de Dios es que viene el reino sobre ti y que tus oraciones cuando empezamos a alinearnos con Dios Dios está atento a tus oraciones Señor te damos gracias porque tú nos estás enseñando Señor a andar en rectitud pero no para perjudicarnos sino para hacernos bien gracias por tu amor Señor queremos ser barro en las manos del alfarero porque el barro que no está en las manos del alfarero es solo polvo barro en tus manos Señor te damos gracias Señor por tu amor te damos gracias Señor por tu preocupación por nosotros gracias Señor porque tú estás tan como obcecado en que cambiemos porque solo quieren hacernos bien gracias Señor por no rendirte con nosotros gracias por no rendirte Señor y gracias por invitarnos esta mañana a estar aquí te bendecimos Señor te honramos y te adoramos gracias Señor gracias Señor te adoramos y te bendecimos te parece que adoremos juntos al Rey que nos pongamos de pie y le demos gracias porque Él ha venido esta mañana a encontrarse con nosotros y a decirnos tengo más tengo más tengo más para ti